El abordaje multidisciplinario, el que hace el abordaje multidisciplinario es el profesional y es el paciente que tiene una historia clínica completa, uno le dice al paciente usted tiene que tener su carpeta con la copia de todos los exámenes porque hoy lo ve usted y mañana lo ve otro compañero, entonces es como el llamado a que finalmente empoderemos al paciente de tener copia de todos sus exámenes y generar redes de colegas, ustedes tienen un paciente con un compromiso de enferma, gangrenos y se ve, de pronto llamamos y preguntamos en la Universidad de Antioquia qué manito nos dan con este caso raro, entonces el abordaje multidisciplinario lo hacemos nosotros si nos empoderamos de ese paciente y decimos que a pesar de las limitaciones que tengamos en el sistema de salud lo acompañamos. Bueno, entonces parémonos en este paciente que tiene todo este escenario y vamos a abordar el tratamiento integral considerando la gravedad del cuadro clínico y sus enfermedades asociadas a donde queremos llegar con la calidad de vida de este paciente, no solamente restaurarla en este momento sino evitar que tenga afectación de su calidad de vida acumulativa teniendo la enfermedad o las comorbilidades maltratadas durante muchos años y también teniendo en cuenta las preferencias del paciente y el acceso a las terapias. ¿Qué es el TNF y cuáles son sus acciones biológicas? Entonces recordemos que esta citocina fue escrita como la caquectina, una citoquina proinflamatoria producida por múltiples células del sistema inmunológico, se expresa en la membrana y luego se rompe y se hace soluble. Tiene dos tipos de receptores, importante que está la vía del receptor 1 que lleva a señales de proliferación y sobrevida y la vía del receptor 2 que también lleva hasta señales de proliferación y sobrevida. Por esta vía tenemos también una vía de inducción de apoptosis, tiene múltiples acciones inmunológicas, es inductora de fiebre, de resistencia a la insulina, el metabolismo de los lípidos y tiene acciones activadoras del endotelio, de los fibroblastos y del sistema inmunológico. No todos los anti-TNF son iguales, eso lo saben ustedes mejor que nosotros. Tenemos los anticuerpos monoclonales de tipo IgG1 en el que está el infliximab que es quimérico, es decir que una de estas porciones es murina, el adalimumab que es humano y el golimumab. Tenemos también de forma importante que tienen una porción FC que se va a unir a los receptores FC en diferentes células y que van a mediar acciones muy importantes para gastroenterología. No solamente van a bloquear el TNF alfa soluble sino que van a tener acciones al unirse por esta porción FC a las células. ¿Cuál es el efecto de los anti-TNF en enfermedad inflamatoria intestinal? Uno, el bloqueo del TNF alfa soluble y del TNF alfa que está de membrana, esto que nos ayuda a tener una acción antiinflamatoria. Pero de forma más interesante que esta, las acciones que son medianas por esa porción FC de los anticuerpos monoclonales infliximab y adalimumab principalmente, y me voy a concentrar en esos dos porque son los que tienen más estudios, van a inducir apoptosis de células T que están localizadas en la lámina propia, efecto mediado por la fracción FC y que vamos a ver por los anticuerpos monoclonales y no lo vamos a ver por las proteínas de fusión como sería el etanercep, puesto que el etanercep carece de esa porción FC y una que es una acción bastante bonita que uno dice no solamente quiero controlar la inflamación y disminuir las células T autorreactivas que están dañando allá la mucosa intestinal, sino que quiero promover mecanismos antiinflamatorios y mecanismos reparadores del daño y eso se logra a través de esa porción FC que va a inducir la generación de macrófagos M2, que son los macrófagos M2, macrófagos antiinflamatorios, productores de interleuquina 10, productores de factores de crecimiento epidérmico y factores de crecimiento similares a la insulina y productores de regulación en ese ambiente con angiogénesis. Entonces esa es la diferencia entre el uso de un anti-TNF tipo inmunoglobulina G1 como inflixima y adalimumab frente al uso de etanercep que es proteína de fusión que ustedes bien saben que no ha demostrado utilidad en la clínica para el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es importante entonces en el enfoque integrador a la hora de abordar el manejo del paciente? Considerar el uso de un anticuerpo monoclonal anti-TNF en enfermedad inflamatoria intestinal asociado a artropatía porque el TNF media el daño también articular en piuderma gangrenoso y en uveitis y evitar anticuerpo monoclonal anti-TNF en pacientes con trastornos desmielinizantes ya comprobados porque se puede empeorar ese proceso. El paciente entonces con enfermedad inflamatoria intestinal tiene múltiples enfermedades asociadas, requiere un enfoque integral y multidisciplinario, considerar qué tratamientos son útiles también para el abordaje de las enfermedades asociadas y recordemos entonces que no todos los anti-TNF son iguales, los que a la fecha han demostrado utilidad serían infliximab y adalimumab especialmente siendo anticuerpos monoclonales y GG1. Doy entonces la palabra al doctor.